Compañera Presidenta, compañero Gobernador, compañero Presidente del Partido Justicialista, Ministros, Intendentes, Autoridades Nacionales y Provinciales que hoy nos honra con su presencia, en nombre del pueblo de José C. Paz, quiero darle la bienvenida y agradecerle profundamente que hoy podamos compartir esto, que es una fiesta del pueblo, que es a 60 años de una conmemoración que más que ponernos tristes nos alegra, porque después de muchos años de postergación, después de muchos años de sufrir y de no encontrar el camino, cuando el medio liberalismo llegó a la Argentina para disponer de lo que ellos consideraban buenas medidas para un país y nos dejaron postergados con la desocupación más grande, con las fábricas cerradas, con la depresión de todo un pueblo y nos decían que las recetas del Fondo Monetario Internacional nos iban a salvar y lo único que hacían es endeudarnos cada día más. A esa instancia de la vida argentina habíamos llegado, después de una gesta histórica del peronismo reivindicando la lucha por los derechos del pueblo, tuvimos todas las persecuciones habidas y por haber y el pueblo fue perdiendo sus líderes y hasta nos hicieron creer que habíamos perdido las banderas. La gesta, la historia levita, las banderas de Evita y de Perón, las reivindicaciones de nuestros derechos, el volver a tener identidad por ser nuevamente ciudadanos, ese renacer que tuvimos los que menos tenemos ocurrió el 25 de mayo de 2003 cuando un hombre dijo, no voy a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno mis principios. Eran nuestros principios lo que levantaba y llevaba adelante. Era nuestra dignidad de la que se estaba ocupando y hoy se sigue ocupando la compañera Presidenta. Esa bandera, esas banderas nos volvieron a dar la vida como ciudadanos. A partir de ahí, no solamente habíamos nacido a la vida biológicamente, a partir de esa fecha, compañeros, nacimos a la vida ciudadana. A partir de esa fecha empezamos a recuperar la posibilidad del ejercicio de nuestros derechos. Nos habían enseñado a agradecer cada cosa que nos daban. Néstor nos enseñó que solo deberíamos agradecer a aquellas políticas que reivindicaban nuestros derechos y que nos ponían en un igual con aquellos que más tienen. Gracias Presidenta de la Nación, gracias compañera Cristina. Esto tiene el aspecto de un acto político. Créame, créame que es un encuentro. Créame que este es el encuentro del alma misma, del pueblo, con aquellos que hicieron posible que un día nos pongamos de pie y con nuestra propia fuerza salíamos adelante para no abandonar nunca más el camino de nuestros derechos. Se preocupaban y nos peleaban y combatieron cada una de las medidas y políticas que implementó Néstor. Y lo siguen haciendo con cada una de las medidas que implementa el gobierno. Esta es una clara lucha de intereses. O consolidamos a los que siempre tuvieron todo o empezamos con una redistribución equitativa del ingreso para que cada uno de nosotros tenga futuro. Néstor inició ese camino y cuando con Hugo Chávez impidieron que lo del Alca se concretara, nos dieron la primera señal clara de cómo Latinoamérica unida nos iba a poner de pie afrontando los desafíos. Y hubo una presidenta que le dijo al Ponto Monetario Internacional que empezaran a cambiar las políticas porque este no es una época de cambio, es un cambio de época y nosotros tenemos que sostener eso. Este cambio de época nos va a traer un nuevo orden y es con la justicia social de este gobierno. Es a partir de la reivindicación de nuestros derechos, es a partir de la inclusión social con trabajo, es a partir de que nos dieron la oportunidad de probarnos a nosotros mismos que sí podemos. Compañera, hace diez días que este distrito está hirviendo de pasión, de ganas de encontrados, de ganas de decirle gracias, gracias presidenta y de ganas de decir gracias Néstor por habernos reivindicado. Gracias Néstor por haber puesto palas y cucharas en nuestra mano y nos ganamos el palo con el sudor de nuestra frente. Gracias Néstor por estar cada día en este distrito. Cuando a la mañana temprano se escucha la cerradura de las puertas de las viviendas que hoy ocupamos, ahí está él, en ese ruido de cerraduras que abre las puertas a la familia para que salgan a la vida. Cuando nuestros chicos caminan y van a la escuela, cuando transitan por las veredas que construimos con nuestras propias manos, estamos dando muestra que aprendimos y que vamos a seguir aprendiendo porque tenemos las orejas bien abiertas y la cabecita lo más despejada posible para que ninguno nos venga a engañar con tantas de malas noticias, con que todo está mal. Porque los que dicen que todo está mal hoy no decían lo mismo en el 2001. Y créanme que esos economistas y esos periodistas no nacieron ayer. En el 2001 estaban en la Argentina y eran cómplices cuando te tiraban abajo todas las conquistas sociales del pueblo. Compañera Presidenta, este intendente se está excediendo en el tiempo, pero no podía de dejar de decir eso. No podía de dejar de decir que cuando miramos los trenes abarrotados de trabajadores, seguimos por la senda que él nos marcó, compañera. Vamos a estar defendiendo el proyecto nacional y popular, que es defender la causa misma del pueblo, de los que menos tienen y de los que tanto esperaban durante tanto tiempo. Que nadie nos diga que hay que achicar el gasto público. Que nadie, en ningún canal ni en ninguna televisión, por más que lo escuchen mil veces, compañeros hermanos de José C. Paz, no crean en que hay que gastar menos. Porque en realidad no se gasta, es una inversión. Achicar el gasto público, es decir que el Estado abandone a su pueblo. Y no son las políticas que lleva adelante ni Cristina hoy, ni Néstor en aquel entonces. En todo caso, habrá que ver cómo mejoramos la redistribución, porque los que tienen que tributar no quieren. Los que tienen que pagar impuestos de acuerdo a su riqueza. Tampoco quieren. Y esa es la pelea que vamos a seguir dando, compañera. Si usted nos dio el 6% del PBI en educación y nos cambió por el 2% de deuda externa, cuya ecuación era al revés, y eso nos permitió inaugurar con Néstor, con usted, con Mario, la Universidad Nacional de José C. Paz. Somos conscientes. Sí, fuerte el aplauso. Claro que sí. Claro que sí. Somos conscientes que debemos empujar todos los días para acompañar. Y se empuja de la manera simple y desde cada lugar de trabajo. El que tiene que barrer la plaza tiene que hacerlo mejor que cualquiera y la plaza tiene que ser un lugar lindo para que podamos visitarnos y pasear. El que le toca levantar una pared lo tiene que hacer bien. El que tiene que tomar decisiones lo tiene que hacer bien. Tenemos que estar comprometidos. Si todo el milagro que ocurrió en José C. Paz de la mano de Mario Alberto Hitchi durante 10 años, largos años, fue posible. No fue porque Mario y nosotros éramos magos. Fue porque entendimos las políticas de inclusión social con desarrollo. Porque entendimos que la economía debería acumular para luego redistribuir. Porque somos conscientes. Porque algunos nos decían que éramos pobres y que éramos negritos. Y es cierto. Somos pobres. Somos negritos y somos pobres. Pero en ese orden. Negritos y pobres. No pobres negritos. De ahí está la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias al pueblo todo por estar acá. Presidenta. Esta es una demostración del amor profundo y sincero que sentimos por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias compañeros. Que Dios los bendiga. Gracias compañeros presidentes. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias.